Hola a todos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a trabajar con un concepto que se ocupa mucho en el modelado 3D y si ustedes se meten a YouTube o navegan por Pinterest van a encontrar muchos ejemplos del concepto de hard surface. Por ejemplo, acá tenemos uno, son todas estas geometrías que son futuristas, industriales, metálicas, que son un bajo relieve, un solo relieve, con los pernos, tuberías, etc. que están como oxidadas. Acá tenemos un robot, por ejemplo, ahí se pueden ver estos frames que hay acá con estos paneles que generan ese concepto y esa característica tan propia del hard surface. Ahí tenemos otro, tenemos otro. Bueno, ahí está el detalle. Entonces, la idea es construir algo parecido, en realidad, no exacto. Entonces, para ello voy a crear una geometría base y con esa vamos a empezar a trabajar. Acá, como son varios componentes, la necesidad es que estos componentes se puedan ensamblar, obviamente. Entonces, yo marqué el origen, voy a crear un sketch acá abajo. Fíjense lo que vamos a hacer. No voy a empezar con crear un componente, sino voy a trabajar directamente y después vamos a pasar los componentes. O sea, vamos a trabajar en cuerpo, vamos a crear una ranura. Vamos a hacer acá nuestra ranura. Acá la ranura, bueno, voy a obviar la medida en realidad. Podría ser una forma, esta forma que en vista de arriba podría ser asimétrica. O sea, podría tener otra geometría acá. Da lo mismo, no necesariamente circular, podría ser hasta cuadrada. Y uno después empieza a perfilar esto. Entonces, terminamos el boceto, ahí tenemos nuestro slot, letra E. Lo vamos a extruir, también la distancia no me importa mucho. Entonces, aquí uno empieza a darle alguna característica propia a este juguete o a este drone. Por ejemplo, podríamos recortar, no es cierto, alguna parte. Por ejemplo, ahí, acá, de acá, terminamos ahí. Entonces, con esta herramienta, letra E, simplemente suprimimos un pedazo y queda algo así. A esto podríamos colocar un chaflán. Ahí le damos un ángulo. También podríamos trabajar con planos, planos de fase y planos de tangente. Por ejemplo, acá están los planos y los planos permiten, obviamente, construir un sketch o una forma. Si yo coloco planos de tangente y me acerco a una curva, por ejemplo, acá. Yo, vamos a verlo de acá arriba. Yo puedo girar esto. Ahí no se recia mucho, pero si yo, por ejemplo, coloco 45 grados, ahí se puede ver que tengo un plano que está a 45 grados con respecto a un centro. Entonces, si está un plano a 45 grados, yo puedo crear un desfase en ese plano. Acá, vamos a hacer un poco menor. Y sobre el plano que está inclinado en desfase, yo, ahora, yo podría dibujar o modelar, por ejemplo, otro slot. Esto ahí. A ver, me quedo muy grande. Vamos a clicar otro. O una circunferencia también puede ser. O sea, con la circunferencia, por ejemplo, ahí. Termino el boceto. Fíjense que la circunferencia está en ese plano. Yo podría ahora extruir. Y acá podría ser dos lados. Entonces, extruir un lado y después extruir al otro con unión. Entonces, tenemos eso. Ahora, yo podría redondear. Y un poco. Podría también crear un chaflán. Ahí. Y podría ser una circunferencia, ¿no es cierto? Que sea un bajo reñón. Entonces, yo hago un buzón en esa cara. Letra C. Acerco al centro. Letra E. Y podríamos tener hacia adentro. Entonces, ahí uno ya empieza a perfilar. Ahora, si este plano les molesta para trabajar, todos los planos están en la parte de construcción. Ustedes lo pueden hacer desaparecer. Y ahí, obviamente, desaparece. Ahora, también podríamos construir, ¿no es cierto? Por ejemplo, un bajo relevo acá. Entonces, por ejemplo, creo un boceto ahí. Con la letra P de proyectar. Selecciono, en este caso, las aristas. Por ejemplo, acá. Acá. Ahí se acercan un poco. Vean ahí. Ya marcan todo el perímetro. Aceptar. Y con la letra P. Con la letra, perdón. Con offset. Se acercan un borde. Y reducen. Aceptar. Entonces, eso ya, obviamente, los permite con la letra E. Puedo aumentar, ¿no es cierto? Un bajo relevo. Ahí. Lo que ustedes necesiten. Y también pueden hacer un bisel o un empalme. Yo creo que sea más industrial, más. Con bordes más agudos. Podríamos crear acá, ¿no es cierto? Una circunferencia. No necesariamente que esté encuadrada. La podríamos sacar. Incluso acá podríamos hacer un. Otra circunferencia. Para. No sé. Aquí vamos a colocar 12 milímetros. Destruir. Hacia adentro. Y podríamos. Sencillamente. Quedar acá. Incluso. Uno. Una estría. Por ejemplo. En este borde. Letra C. Por ejemplo. Ahí. Termino el boceto. Letra E. Destruir. Destruir. Un cerco. El borde. Necesariamente. Que esté toda la distancia. Un patrón. Un patrón circular. Y yo voy a marcar el elemento. En ese caso fue ranurado. El eje. Simplemente marco un borde. Y ahí ustedes. Lo copian. Tantas veces. Ustedes tienen necesario. Por ejemplo. Hay ocho veces. Y tenemos eso. Que es lo que podríamos. También hacer. No sé. Hay tantas cosas. Pero. Vamos a hacer lo siguiente. Esto. Que estoy trabajando. Está en cuerpo. Es un cuerpo. Que contiene todo. Hay que transformarlo en componente. Entonces. Acá. Vamos a hacer algo. Para. Porque. Si yo quisiera. Que fuese simétrico. Este apéndice. Tendría que copiarlo acá. Entonces. Ya es trabajo. Voy a crear un boceto. En esta cara. Y vamos a dividir. El cuerpo. En dos partes. Entonces. Con la letra L. Vamos a trazar una línea. Que divida esto. Por la mitad. No importa. Que línea pase. No importa. Que esté inclinada. Lo mismo. Esto va a ser como un cuchillo. Que a partir de este cuerpo. Por la mitad. Entonces. Modificar. Vamos a. A dividir el cuerpo. Todo el cuerpo. Y la línea va a ser el cuchillo. Entonces. Tenemos eso. Como pueden ver. Tenemos dos cuerpos. Entonces. Esto. Lo vamos a hacer desaparecer. Y ya nos lo sirve más. ¿Por qué? Porque ahora en crear. Nos vamos a simetría. Marco. El cuerpo. Y el panel de simetría. Que sería la cara opuesta. Lo uno. Y ahí tendría. Un cierto. Un super cuerpo. Se fijan. Ya está. Lido por la mitad. Pero. No hice la doble pega. Ahora. ¿Qué más podríamos hacer? Vamos a hacer un. Un repujado. Significa que yo. Por ejemplo. Selecciono. Un plano. Este lo vamos a sacar. Fuera del objeto. Fuera. Da lo mismo. La distancia. No se ve. Porque tengo apagado. El icono de construcción. Entonces acá. Acá. Acá podrían hacer también otro regulador. Incluso podría ser cualquier formando. Que esté cerrada obviamente. Me ubico al centro. Siempre ahí. Y hago eso. Termino el boceto. Después. Ubico crear. Repujar. Entonces acá. La cara. Es esta. Entonces ahí se puede ver. Que la alternativa que yo tengo es. Hacia afuera. O. Hacia adentro. Como ustedes quieran. Por ejemplo ahí. Ahí tengo un repujado. ¿No es cierto? Hacia adentro. Vamos a sacar el boceto este. Y nuevamente. Ustedes pueden perfilar. ¿No es cierto? En realidad. Hacer un. Un chaflán. Sobre. El perfil que está ahí. Y nos falta otro boceto. Uno o dos milímetros. Entonces tenemos eso. También está la opción. De crear. Una división. De cara. No de cuerpo. El cuerpo es el que acabamos de hacer. Se fijan. Ahí está el cuerpo real. Ahí está el otro. Entonces. ¿Qué significa esto? Por ejemplo. Vamos a ir a un lado. Y este le permite dar. Algunos tipos de relieves. Por ejemplo. Yo podría trabajar. Con una línea. Por ejemplo. Acá. De acá. Entonces esta línea. Pero yo quiero que sea. Paralela esta línea. Entonces ocupan herramienta paralela. A ver si funciona aquí. Ahí lo hizo paralelo. Lo podrían. Obviamente. Redondear. Terminamos el boceto. Entonces. Ahora. Nos vamos a. A dividir. La cara. Entonces. La cara. Yo podría hacer. Todas las caras. Y la herramienta va a ser. Esa que está ahí. Entonces. Ahí se pueden ver. Que lo dividió. La cara. Y con la herramienta. De tubería. Y aquí. Tenemos el primer problema. Porque. Si se fijan. Al. Al dividir la cara. Vamos a ver si lo podemos hacer de otra forma. A ver. Tubería. Vamos a sacar. Selección en cadena. Ahí se fijan. Mira. La grasa que tiene. Vamos a ver si lo podemos. Hacer la envolvencia total. Ahí ya no está envolviendo. Está siguiendo la ruta. Y esto pasa. A ver. Dejémoslo ahí. Y en cadena. ¿Qué pasaría? Ahí. Ahí. El primer error. Que está tomando. ¿No es cierto? No. No me gustó. ¿Qué podríamos hacer? Con el error. Podríamos. Nuevamente. Trabajar. Por ejemplo. Con otra herramienta. Que es pulsar. Pulso. A ver si funciona con 3. Y puedo. Achicarse. Se fijan. En forma. Perpendicular. O sea. Ahí hay. Un 90 grados. Una sola. Se fijan. Ahí. De un error salió. Una fortaleza. Entonces. Acá. Por ejemplo. Podríamos. Este cuerpo. Lo vamos. Este cuerpo. Lo vamos a transformar. En un componente. Lo tenemos. El primer componente. Que está en cadena. O sea. Eso ya no se mueve. Podríamos. Crear por acá. Una tubería. Entonces. Acá. Damos un componente. Lo voy a aceptar ahí. Lo vamos a ocultar. Esto eran. Si no me equivoco. La medida. Eran. 12. Entonces. Vamos a hacer. Una tubería. Por esta cara. Aquí 12. Le tracé nuevamente. Lo mismo. Extruir. Ahí. Vamos a hacer. Un. Un. Un palme acá. Ahí. Ahora. Fíjense. Vamos a hacer. Esto. Sobre este plano. Voy a hacer. Una línea. Por acá afuera. Para cortar. Esto. Por. La cara. Y hacer algo. El otro. Tanto. No. No. Pudo funcionar. Entonces. Elir la cara. Esa cara. Ahí se ve un surco. Entonces. Tal como lo quería hacer. Antiguamente. No funcionó. Tubería. Entonces aquí. Lo podría colocar. No sé. Cinco. Si es muy grande. No mucho. Unos tres. Aceptar. Ahí se ve un corte. Fijan. Entonces ahora. Vamos a hacer una. Una tubería. En esto. Vamos a unir. De esta sección. A esta sección. Entonces. Para hacer una tubería. Primero. Va. Tenemos que marcar. Los puntos de inicio y fin. Del tubo. Creo un boceto. Pero no. Vamos a hacerlo. De otra forma. Me voy a ir acá. Al ensamble. Y voy a crear un nuevo componente. Aceptar. Voy a crear. Un boceto. A ver si los permite. En esa cara. Y ahí. Voy a. Colocar un punto. Voy a crear un punto. El punto. En realidad. Es para hacer una referencia. Ahí. Está mi punto. Entonces. Me voy a girar. Me voy a crear un boceto. Sobre la otra cara. Que estaba ahí. Y nuevamente. Voy a crear un punto. Ok. Ahí tenemos dos puntos. Entonces. Ahora. Vamos. Unir ambos puntos. Con esta tubería. Entonces. Creo un boceto. Con esa cara. Voy a apretar acá. La casa. Boceto 3D. Letra L. Me acerco al punto. Y voy a seguir. El rastreo. De esa línea azul. Que ustedes ven ahí. Que en un eje. Por ejemplo. Ahí. Después. Como pueden ver. Yo me acerco a la derecha. Está acá el otro punto. Entonces. Me voy a tirar. ¿No es cierto? Por el rastreo de. El eje rojo. 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 Y después. Vamos a hacer algo más extraño. Pero vamos a ver como funciona. Entonces. Vamos a empalmar ahora. Vamos a empalmar ahí. Otro empalme. Y otro empalme. Ahí tenemos nuestra tubería. Terminamos el boceto. Y ahora. Le damos al perfil. La tubería. Ahí tenemos la tubería bastante chica. Eran de 12. Si no me equivoco. Ahí tenemos una tubería mayor. Fijan. Entonces. Por ejemplo. Vamos a hacer un invento. A ver si funciona. Tubería. Y marco acá. Si se fijan. Marqué. Justo donde se generan las curvas. Y vamos a colocar unos 3 milímetros cortantes. Ahí le doy otro matiz. Y podría hacer obviamente lo mismo. Ahí. No se toco un 3. Entonces le damos otra genetía. Otra característica. A nuestro. A nuestro hardsuit file. Acá sería el otro. Después me voy al ensamble. Que no lo he guardado. Ahí tenemos eso. ¿Qué otra cosa? Ah. Bueno. Los cables acá abajo. Entonces. Vamos a desaparecer esto. Voy al component. Lo vamos a llamar cuerpo. Ok. Y esto es la. Tú. Entonces voy a ir a cuerpo. Acá. Sobre la parte de abajo. Voy a hacer. Dos. Dos circunferencias. Otra circunferencia. Vamos a extruir. Ahí. Vamos nuevamente. Otra circunferencia. Vamos a acercar acá. Coloquemos 10. Circunferencia nuevamente acá. Extruir. Ahí estamos. Entonces. Vamos a hacer ahora los cables. Acá. Bueno. También podemos perfilar. Obviamente. Ahí. Vamos a hacer dos cables. Que estén por abajo colgando esto. Ahora no me gustó. A ver. Cómo podríamos. A ver. Vamos. Vamos a hacer aquí un corte. Estoy en cuerpo. Ya. Bueno. Ahí. Lo voy a trabajar con un spline. Fíjense. Para no tener el mismo problema. Ahora. Por qué el spline me quedó tan feo. A ver. Ah. Por qué no lo hice con spline. Este es el spline. Entonces spline. Mira. Ustedes van pinchando. Y se genera una curva. Ahí terminan. Ahí está mi spline. Termino el spline. Y lo vamos a ocupar en el cable también. Pero. Para el ejemplo. Voy a dividir. La cara. Voy a seleccionar todo. Porque antes no sé por qué no pudo. Bueno. La herramienta de división es esa. Ahí está dividido. Entonces. Ahora. Bueno. Ahora voy a hacer. La tubería. Si se puede. Bueno. Ahí se puede hacer por parte. Entonces ya. Tengo tubería ahí. Tubería. Acá. Ahí está. Creo que tengo unos errores ahí. Se fijan. En la terminación. Ya. Pero vamos. Bueno. Acá también podría seguir con la tubería. Si se puede. A ver. Hay un error ahí. Pero bueno. Vamos a hacer. Unos cables aquí. Entonces. Me voy al ensamble. Y lo vamos a llamar. Para hacer los cables. Aceptar. Voy a hacer un boceto. Fíjense. En esta terminación. Acá abajo. Me voy a hacer. 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 Y. El rastreo. A ver. Tiene que ser en azul. Ahí. Solamente. ahora lo mismo lo mismo en la otra terminación y de nuevo en el azul entonces si yo miro de lado tengo dos terminaciones perfectamente paralelas y caen a 90 grados con relación a la base y los vamos a juntar con un spline entonces ahora primero tenemos que ver como está esto, está muy mal con los puntos que están acá hay unos puntos que ustedes los pueden estirar vamos a ver si lo podemos se nos fue mucho aquí hay que verlo en tres dimensiones se fijan y frontal entonces volvemos a ver vamos a dejarlo así pero lo importante acá que acá tengo un spline y aquí tengo una línea y ambas tienen que llegar tienen que fluir aquí tiene que ser tangente entonces con tangente línea y el spline entonces ahí lo rectifica línea y el spline ahí lo rectifica fijan la terminación ya es fluida terminamos el boceto hasta ahí ni una ciencia entonces yo perfectamente podría crear una tubería con esta figura y funciona no hay problema pero nosotros vamos a dibujar a ver tres perfiles de tubería o de cable en este caso entonces vamos a crear un dibujo lo vamos a acercar acá voy a dibujar una circunferencia aquí ok esta circunferencia vamos a crear un patrón circular vamos a proyectar acá recuerden que P es proyectar como calcat entonces crear un patrón circular aquí verso un centro de ahí tengo tres entonces tengo tres terminamos el boceto y ahora vamos a ocupar una herramienta que se llama barrido entonces barrido que seleccionamos los perfiles serían las tres circunferencias una ahí cuesta un poco dos se podría ver barrido obviamente y la ruta sería esta entonces ahí tenemos tres tres cables que funcionan o sea si yo le iba a aceptar ahí ya se genera yo muevo el ensamble y tendría tres cables pero si yo quiero darle una mayor definición ¿cierto? me voy a cable me voy a la operación yo podría torcer estos cables por ejemplo coloquemos 350 grados aceptar entonces ahí el computador torció se fijan torció la la cablería si yo coloco más ángulos o grados lo va a torcer pero el computador lo voy a exigir demasiado entonces ahí tengo eso tengo tres tres cables podría colocar muchos más podría unir acá también ahora lo que vamos a marcar los tubos lo que también podríamos hacer ya como para terminar es hacer un patrón en ruta por ejemplo no sé a ver supongamos creo acá en esta cara un slot no vamos a hacer vamos a hacer un slot de nuevo pero ahí yo muy pequeño parece vamos a cortar esto a ver si no quiero que pase 25 ok letra E lo vamos a excluir para que sea asimétrico el objeto entonces sobre podría ser sobre la parte interior o exterior voy a crear un cuerpo aquí me acerco al slot voy a crear una una circunferencia ahí la vamos a true entonces esta circunferencia la vamos a copiar por el perímetro de esta ranura crear patrón por ruta entonces selecciono el elemento y la ruta podría ser esta entonces que está haciendo yo podría copiar pero obviamente no es idéntico se fijan entonces acá ustedes tienen que idéntico a ver idéntico dirección de ruta ahí sí ustedes podrían no es cierto jugar no es cierto con un cierto patrón puede ser simétrico o asimétrico por ejemplo si fijan ahí vuelve a tocar entonces ahí yo tengo ahí tengo mi patrón en ruta que es lo mismo que hiciese esto mira cuerpo ubica en el plano central si les cuesta buscar el plano central con mi caso se van acá por ejemplo vamos a hacer una aleta pues la cierran ahí y la vamos a actuar de forma simétrica obviamente aquí es unir ahí acá vamos a cambiar acá no sé para qué serviría esta letra pero bueno hay mucho que decir por ahí entonces eso que acabamos de hacer en el slot acá es lo mismo que yo hice esto por ejemplo circunferencia extruir corte después yo voy acá y patrón sobre ruta en este caso marco la cara la ruta entonces ustedes pueden hacer esto pueden llegar hasta abajo si quisiesen pero y acá tiene que ser dirección de ruta entonces ustedes pueden hacer esos mordicos que están ahí piensen aceptar y ahí se estaría así ¿me explica? bueno acá es cuento de creatividad nada más que eso aquí vieron cómo se pueden hacer cables torcidos una tubería bajo relieve etcétera etcétera entonces así uno empieza a darle un hard surface a las cosas que necesita bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención